Está bien bonito ya, me voy a dar una foto. Muy lindo. Y su mamá, por fin, se ha dignado volver a acompañarnos. Caray, como si tu bebé fuera tan complicado. Ay, hijo, ¿qué tienes y ya? Ay, sí, bien fácil, ¿no? No, Nelly. Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a Lila Abed, la mamá de Andrés. ¿Cómo estás, Lila? Eduardo, feliz de estar de regreso. Eso de la maternidad es muy bonito, pero feliz de estar aquí otra vez contigo. ¿Cómo está Andrew, Andrés, Andy? ¿Cómo le dicen? No, pues Andrés, ¿cómo va? ¿Así le dices? Andrés, ¿no le dices a Andy un... No, Andrés, sí, Andrés. Diminutivo, sí, Andrés. Que se vaya, no, que se vaya. Que a ti te dijera Mónica de chica, explica muchas cosas. Sí, es normal. No le dicen baby Andrew, baby Andrés. Es que te voy a decir cuál es el problema, Eduardo. Está hecho un mamut. O sea, está literalmente, tiene seis kilos. O sea, no lo puedo cargar, Eduardo, ya muevo la espalda. ¿Cómo le voy a decir a Andresito si está hecho un monumento el niño? Tiene toda la razón. Ay, es un bebé todavía. Hasta que lo... Te lo voy a llevar para que lo cargues y ya luego me dices. Órale, ya vienes pronto. Me va a dar mucho gusto verte de nuevo y conocer al bebé. Oye, pero quien ya estuvo por donde andas tú y creo que hasta... Es más, en un evento que tú organizaste del Wilson Institute, que a ver si después de la mañana no salen de que estás haciendo proselitismo en Washington. Me imagino que ya también invitaron a un evento a Claudia Sheinbaum y me imagino que no ha aceptado, no ha determinado o será en otra fecha. Pero estuvo allá Xochitl. Sí, Eduardo. Fíjate que esta semana recibimos ahí en el Instituto México del Wilson Center, en su primer evento público, a Xochitl Galvez. Tienes toda la razón. Efectivamente, le hemos extendido invitación a todos los candidatos presidenciales de los partidos. Xochitl fue la primera en aceptar y en visitarnos. Hasta el momento hemos tenido, pues, información del equipo de Claudia Sheinbaum, que no tiene intención de viajar a la capital estadounidense antes de las elecciones del 2 de junio. Pero también le hemos extendido una invitación al candidato de Movimiento Ciudadano en espera de que nos pueda acompañar. Él se va ahí porque no tiene mucho que hacer en México. Entonces, está bien que vaya. La verdad, ¿no? Yo iría al Wilson Center, muerta de risa. Bueno, que a Claudia. No, aparte es que todos los candidatos mexicanos han pasado por Wilson Center. Sí, pero como está el ambiente político ahorita, corrígeme, Lila, corrígeme. Si va Claudia, van a decir que está inclinándose a los neoliberales, a los conservadores, porque el señor presidente no tiene idea clara de lo que es el Wilson Center. Lo interesante es que Andrés Manuel López Obrador estuvo en el Wilson Center. Sí, por eso. Pero no como candidato. No, sí, como candidato. Sí, como candidato. Ya se me olvidó. Claro, claro. Y dos veces. Y fue el Wilson Center, pero sí considera que es un centro neoliberal, aunque lo más interesante de esto es que el Wilson Center es un centro apartidista. Académico, claro. Totalmente. Académico completamente, objetivo completamente, no tenemos ninguna tendencia política. Entonces, en realidad, que él califique al centro Wilson como un centro neoliberal, la verdad es que es una estrategia política, te diría que no conoce, pero sí conoce muy bien Andrés Manuel López Obrador lo que hacemos en el centro. Pero Xochitl vino y hizo un discurso interesante, incluso varias partes del discurso se hicieron virales en redes sociales, pero sí alertó al gobierno de Joe Biden, al gobierno de Estados Unidos, de una erosión democrática en México, dijo que se han debilitado los poderes, la separación de poderes en México, dijo y pidió ante la Organización de Estados Americanos que estén presentes con observación electoral internacional. Sí, también dijo que había la gran posibilidad de que vaya una participación sin precedente del crimen organizado en estas próximas elecciones en México, Eduardo. Y también dejó muy claro que si bien el fenómeno del nearshoring, de la relocalización de empresas hacia México, presenta una gran oportunidad para el país, que México en estos momentos, dado al gobierno de la Cuarta Transformación, no está preparado para absorber tanta inversión y sacarle los beneficios reales y concretos que podría hacerlo si existiera una mejor infraestructura, energías limpias, seguridad, fuerza laboral, etc. Oye, también está por ahí Santiago Tabuado, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también por la misma coalición. ¿Qué es corazón? ¿Qué? Ciudad, ciudad, corazón, ciudad. Es que tiene un nombre corazón, ya sabía. De esos nombres que no se negraban. La coalición PAN-PRI-PRD, para mí es más fácil, y demuestra lo insensato que está llegando la política en México. Sí, fíjate que Santiago Tabuado estuvo con nosotros el día de ayer, Eduardo, también hizo una denuncia ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución política que está sufriendo en la Ciudad de México, según lo que nos cuenta Santiago, nos contó ayer, pero también por la elección de Estado, que es lo que él nos comentó, es que tanto el presidente López Obrador como la Fiscalía de la Ciudad de México, al igual que todos los programas sociales que se han implementado en la ciudad, pues los están usando para avanzar a los candidatos de Morena en contra de aquellos que son de la oposición. Pero más allá de estas quejas, Santiago Tabuado en realidad se sentó con empresarios, académicos, servidores públicos, gente influyente aquí en el círculo Washington, que conoce bien México, y les presentó su visión para el futuro de la Ciudad de México, y creo que sí dejó varios puntos muy interesantes, es una persona que por lo menos entiende el tema local de la Ciudad de México, ha tenido varios puestos, habló del blindar Benito Juárez cuando él fue alcalde de esa jurisdicción, y también habló de la posibilidad de tener mayor turismo en la Ciudad de México, mayor inversión, vamos a estos temas que hemos escuchado ya varias veces, pero sí dejó muy buen sabor de boca, por lo que yo pude percibir aquí en Washington el candidato de la oposición en la Ciudad de México. Y tengo entendido que la OEA ya aceptó mandar observadores para la elección por invitación, que ya también le hizo el INE, entonces va a haber muchos observadores electorales. De una cosa, resulta muy paradójico que vayan los candidatos del PAN, PRI y PERDE, a advertir en Estados Unidos de que hay una erosión de la democracia en México, y van precisamente a denunciarlo, cuando también hay una erosión de la democracia en Estados Unidos. Sí, sin duda, a ver, y esa es la gran ironía que acabas de resaltar, Eduardo, aquí en Estados Unidos estamos viendo como ni los republicanos ni los demócratas, incluso cuando los demócratas ceden ciertas cuestiones que quieren los republicanos, no logran ningún tipo de consenso político, lo estamos viendo con esta ley migratoria que quedó estancada en el Congreso de Estados Unidos, que incluso el gobierno Joe Biden dijo, sí voy a aceptar varias medidas coercitivas para blindar la frontera sur de Estados Unidos, y ni ahí los republicanos aceptaron un acuerdo. Entonces, tienes toda la razón, se está debilitando mucho la democracia en Estados Unidos. Creo que la OEA, si bien es una extensión hasta cierto punto del gobierno de Estados Unidos, es una organización regional donde están representados los países de América Latina y el Caribe en su mayoría. Entonces, sí creo que es importante que hayan presentado estas denuncias, porque bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede analizar esta denuncia y hacerle ciertas recomendaciones al Estado para que no se vayan a repetir estas medidas, estas cuestiones que están denunciando los dos candidatos. Pero sí creo que fue importante que haya venido Xochitl, porque había una cuestión aquí en Washington y es que no la conocían bien, Eduardo. Yo creo que esto le dio la oportunidad de presentar varias alertas que ella prevé para la elección en México y también para presentarse y para dar a conocer su visión para el futuro del país. Y hay que reconocer que también vino rodeada de un equipo de personas muy capaces, Eduardo. Ahora, también hay que decir que esta Comisión Interamericana es la misma que cuando López Obrador era del PRD. Así es. Los periodistas utilizaban para denunciar a los gobiernos del PRI y del PAN. Entonces, aquí va a estar difícil descalificar a la Comisión, ya que la Comisión comenzó en época. Totalmente, Eduardo. Y eso es lo que vemos, ¿no? A veces cuando uno quiere denunciar, está a favor de estas organizaciones, ya estando en el poder, dicen que son muy malas. Lo hemos visto incluso con sus ataques al INE, ¿no? Son cuestiones que Andrés Manuel López Obrador está utilizando a su favor de manera política. Pero sí creo, Eduardo, que va a ser muy importante que vengan los candidatos a Washington. Queda incierto, si va a venir claro de todo, parece que no. Pero sí es importante que sepan lo que está pasando en México y Estados Unidos sí tiene los ojos puestos en la elección. A ver, un minutito nos queda. Te voy a una pregunta. Un minuto nos queda. ¿Cuál es lo que has recogido de opinión en ese país, bueno, en la capital del imperio, respecto a López Obrador diciéndole en Estados Unidos, pidiéndole a los gringos que no voten por los partidos que están en contra de los migrantes? Bueno, pero eso ni siquiera tiene mucha resonancia aquí en Washington. O sea, no lo pelan. No, y eso de pedir una disculpa por parte del Departamento de Estado tampoco va a pasar por el narcotráfico en el reporte de ProPublica. Lo que sí te diría es que Biden está siendo muy cauteloso en su manera de llevar la relación con México porque sabe que Andrés Manuel López Obrador necesita cooperación, que Biden necesita la cooperación de México en temas como migración y fentanilo de cara a las elecciones presenciales en Estados Unidos de noviembre, Eduardo. Muy bien, Lila, me da mucho gusto volverte a ver, tan bonita, tan guapa, tan flaquita como siempre, después de haber tenido al bebé Andrés. Está linda. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos la semana que entra, Lila. Ya, seguro. Ahora sí ya estoy de regreso, sí, que no se van a poder quedarse. Gracias. Gracias. Ya nos vamos.